Reaparecer luego de varios días de inactividad pública vinculados a la elección y también debido a la veda, el gobernador Miguel Márquez fue cuestionado respecto a su presunta intervención en los comicios celebrados el pasado 7 de junio. El mandatario estatal rechazó tal acusación al señalar que la elección fue estrictamente ciudadana. Márquez sostuvo que una vez que las autoridades electorales nombren a los nuevos presidentes y diputados, cada quien deberá pensar en el trabajo de los próximos tres años. Dijo Márquez, a mí me gustaría colaborar con los nuevos servidores públicos más allá de partidos. Escuchemos. Una elección de los ciudadanos, donde ellos definieron, donde ellos decidieron, donde al final del día yo he sido respetuoso de la ley y bueno, yo siempre lo dije, es un asunto de partidos, es un asunto donde los ciudadanos toman la mejor decisión, la cual hay que respetar. Bueno, pues yo como ustedes ven, yo seguí chambeando, ya tenía como 15, 20 días, sí, este, pues una tranquilidad laboral, por decirlo así, y bueno, pues hay que seguir, Guanajuato sigue adelante, Guanajuato sigue trabajando, y bueno, Guanajuato no se detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!